En este video te voy a decir cuánto acaba de ganar la Federación Argentina, es decir, Argentina como equipo, por conseguir la Copa del Mundo del Fútbol. Pero antes, deja tu mejor adivinanza en los comentarios. ¿Cuánto crees que se llevó Argentina de dinero, de premio económico, por haber ganado este torneo? Y deja una banderita de Argentina si estás feliz porque ganaron, o una bandera de Francia si hubieras preferido que el campeón fuera otro. Hoy tuvimos una de las finales más hermosas, más épicas de la historia. Y es que el fútbol no es simplemente 22 personas corriendo detrás de un banol. No, el fútbol está lleno de pasión, de esperanza, de unión. Hay muchísima gente que encuentra en el fútbol la única cosa que nos une como seres humanos. Independientemente del país, de la nacionalidad, independientemente de muchas cosas, el fútbol no se puede explicar, se tiene que sentir. Además de eso, el fútbol mueve millones de dólares en muchos aspectos. En cuanto a comercialización, en cuanto a infraestructura, en cuanto a turismo, en cuanto a un montón de cosas. Y para muestra, el video de hoy. Sé que la gloria que te otorga ganar una Copa del Mundo es mucho, mucho más duradera y mucho más importante que un premio económico. Pero no podemos dejar de lado que jugar una Copa del Mundo es un muy buen negocio. Los datos que estoy por presentarte son datos comprobables que están publicados en distintos medios, pero también que la FIFA comunico de manera oficial. Aquí no voy a tomar en cuenta todos los premios o todos los patrocinios, todo el dinero que los jugadores pueden ganar por concepto de marcas, por concepto de anuncios, por concepto de negocios personales. Y vamos a comenzar por decir que la FIFA tenía un presupuesto de 1.696 millones de dólares para poder hacer posible la edición de Qatar 2022. De esta cantidad, destinó el 26% por concepto de premio y estímulos económicos. Y por concepto de estímulos económicos nos referimos al dinero que se hirió antes de jugar el mundial a las federaciones para que pudieran asistir, pagar los viajes, pagar todo lo necesario y presentarse a jugar la Copa del Mundo. Así que el dinero total era de 441 millones de dólares. Este dinero se dividió de la siguiente manera. A cada federación, por el simple hecho de asistir, se le otorgó, previo a la Copa del Mundo, 1.5 millones de dólares. Todas las 32 elecciones recibieron 1.5 millones de dólares solo para poder ir a jugar. De aquí se estableció que para todos los equipos que se quedaran en la fase de grupos, es decir, que no avanzaran a los octavos, el gran porcentaje de los equipos iba a recibir 9 millones de dólares. En el caso, por ejemplo, de México, recibió 9 millones por jugar la fase de grupos más 1.5 millones de dólares por haber asistido. Como total, recibió, al igual que la mayoría de las elecciones, 10.5 millones de dólares. De aquí, a las elecciones que fueron eliminadas en los octavos de final, este premio subía un poquito, dando como resultado 13 millones de dólares. Después, a los que fueron eliminados en cuartos de final, se les dio la cantidad de 17 millones de dólares. Aquí ya se pone un poco más interesante la cosa. 17 millones más, recordemos, lo que se dio a todos, que es 1.5 millones de dólares. Y de aquí ya todo se pone un poco más interesante. Marruecos, que fue el cuarto lugar, es decir, el cuarto mejor equipo dentro de la edición Qatar 2022, se llevó 25 millones de dólares por concepto de premio. Croacia, que le ganó el tercer puesto, se llevó 27 millones de dólares. Francia, que dio una batalla espectacular y que nos ha regalado una de las mejores finales de la historia, con 4 goles de Kylian Mbappé, se llevó 30 millones de dólares por quedar en segundo lugar. Y antes de decirte cuánto se llevó a Argentina, quiero decirte que no está confirmado. Es algo que leí en diversos artículos, pero no pude encontrar una fuente fidedigna. Decía que la FIFA le daba algo así como 10.000 dólares por día que permaneciera el torneo a cada jugador. Pero, repito, no es una confirmación, no lo pude encontrar con fuentes oficiales y creo que sería un montón de dinero darle esta cantidad a tantos jugadores. Pero, si tú tienes alguna información respecto, compártelo en los comentarios. ¿Vale? Ahora sí, Argentina, el nuevo campeón del mundo, de la mano de Lionel Messi y de Di María, que pues a mí me gusta bastante como juega, se llevó una cantidad de 42 millones de dólares. La Federación Argentina se llevó 42 millones de dólares por haber ganado la edición Qatar 2022 de la Copa del Mundo. No sé si es mucho o poco dinero, la verdad que no tengo un punto de referencia, porque tampoco es que las federaciones comunican cómo van a usar ese dinero. No sé cuánto de esos 42 millones se va a usar para dárselo de incentivo a los jugadores o cuánto se va a usar para las mejoras de la federación de cada uno de los países. En este caso, el de Argentina. Sin duda alguna, pues, más de 800 millones de pesos mexicanos como premium creo que es bastante, bastante atractivo. Ahora ya sabes cuánto se llevó tu equipo de acuerdo a la parte, a la fase en la que fue eliminado. ¿Vale? Hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente. Y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!